o la familia de invitados a todos los invitados en este breve minuto quiero primero que nada a felicitar felicitar a todos los padres uruguayos porque porque acá en uruguay hoy segundo domingo de julio se celebra el día del padre no como en cuba que es el tercer domingo de junio que ya pasó entonces a todos los invitados padres a todos los padres uruguayos mis felicitaciones y de parte de todos los invitados de nuestro canal y además agradecerles a todos porque siguen apoyando siguen compartiendo nuestro canal y estamos arribando a los 14 mil invitados 14 mil suscriptores suscriptores nada un crecimiento que ha sido prácticamente en menos de un mes y todavía no me lo creo así que les estoy agradecido gracias uruguay por darme esta posibilidad gracias a todos los que se suscriben de otras partes del mundo también obviel te invita se les quiere familia